entonces no sé yo comer a la línea que va a alimentación del inversor tú la va a sesionar la va a cortar va a mandar uno a la entrada de breaker y otro en salida de breaker hacia la alimentación del inversor así que como mandan las normas eléctricas instalación inversor no como está eso que está directo loco porque nunca el inversor se puede tumbar ni apagarse para ponerlo a oscilar porque yo puedo fingir con un breaker que hay un apagón de la distribuidora y el inversor no oscila de una vez también protejo un sistema de concierto de circuito que se refleje del inversor hacia afuera y no se queme en toda la hambre o todos los conductores eléctricos sino lo que hace que se triple breaker todo sistema eléctrico debe tener su protección eso no tiene protección ese señores otra remodelación de lo que tuvo bien hecho aquí en la escuela gregorio santos en los cocos de pedro brán porque viene un género diciendo que esto estaba bueno señores vamos a poner en este inversor un breaker como manda de protección de entrada hacia el equipo si el equipo y algún día tiene problemas de cortocircuito o algo no quema la cablería también vamos a poner un breaker de salida para proteger que si hay un cortocircuito en línea de demanda o línea de uso no haya el problema hacia el inversor sino que se triple un breaker normal y no llegue ni siquiera al breaker propio de protección de ese inversor si les ha gustado el vídeo denle like suscribanse a mi canal recuerden los cocos de pedro brán escuela gregorio santo